El pintor nervense Guillermo Domínguez muestra una veintena de obras realizadas al óleo en la más que centenaria Sociedad Centro Cultural de Nerva durante este mes de agosto a unos precios asequibles a todos los fosillos. Bodegones, paisajes serranos y mineros, pero sobre todo marinas, componen esta exposición impresionista de la que destaca una pintura a pastel de un perro cercana al hiperrealismo que la inmensa mayoría de visitantes confunde con una fotografía. A diferencia de otras exposiciones, en esta ocasión Domínguez, que no se prodiga mucho en mostrar sus extraordinarias habilidades pictóricas en muestras individuales, la última realizada en el mercantil se cuenta por años, ha optado por el formato pequeño para esta nueva colección. Cada uno de los cuadros que Domínguez expone en el Centro Cultural se transforma en pequeñas ventanas con vistas al mar, donde el visitante podrá sumergirse en otros paisajes y tomar una bocanada de aire fresco desde el interior de la provincia entre tanta tierra minera. En esta ocasión, el azul de la costa onubense es el color predominante, entre alguna que otra salpicadura, de ocre del entorno minero. Admirador del Gran Sorolla, Domínguez no deja de reconocer la influencia de su maestro Pascual Padre en gran parte de sus obras. Domingo, Delgado, Alcaide y otros grandes de la pintura local fueron moldeando el pintor en el que se ha convertido con el paso de los años. Hombre, a mí me ha gustado de siempre mucho José Pascual, José Pascual Padre, bueno, a mí yo también me gusta, no te voy a decir que no, y uno de los que más me gustan, digamos, de la forma es Domingo Delgado, para mí es un maestro, y Sorolla es de los más grandes que hay. ¿Fue profesor de la Escuela de Pintura, si no me equivoco? José Pascual, sí, 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 fue maestro mío, fue maestro mío en la escuela, sí, sí. Ah, pues entonces se nota la influencia, ¿no? Sí, algo me enseñó, y he pintado mucho con él también en el campo, en fin. Oye, Guillermo, son muchísimos años tú pintando, ¿cómo empezaste en esto? Pues empecé, yo me acuerdo que desde chiquitillo en la escuela, Sor Modesta le dijo a mi madre que dice, pues tu hijo dibuja muy bien, y a mí me ha gustado, también estuve con Alcaide un verano, y yo me acuerdo, era un chaval, tendría 10 o 12 años, y dejaba de jugar a la pelota, como jugábamos siempre, y yo cogía mi carpetita y me iba a su estudio. Y, en fin, él me ponía una escallola, una oreja, una cabeza, y él pintaba y yo hacía mi escallola, allí a carboncillo, ¿no? Sí, 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 sí. Con lo buen pinto que eres y lo que tenemos que esperar para ver una exposición tuya, ¿eh? Bueno, es que yo qué sé, la vida tiene épocas que te coges con más ganas y otras con menos ganas, en fin, y ahora pues he empezado fuerte, digamos. Espero que siga la cosa así. Oye, ¿y por qué has elegido esta temática? A ti que se te reconoce también por los paisajes del entorno, hay algunos cuadros que tienen sus escombreras mineras, pero ¿por qué has elegido en esta ocasión las marinas, las dunas, el mar? Claro, porque las marinas no las he tocado mucho. Y entonces, pues digo, anda, voy a cambiar un poco el tema, digamos, ¿no? Y he conseguido unos sitios muy bonitos y digo, pues esto no hay más que pintarlo. Y aquí estamos. Bueno, y lo bueno que tiene todo esto es que está en venta y a unos precios, Guillermo, asequibles para todo aquel que se precie de ser coleccionista de pintura. Sí, sí, además lo he hecho con esta idea. Son cuadros, no son muy grandes, también la gente, hay veces que tampoco los cuadros no los quieren muy grandes, que si no le cabe aquí, que si... Digo, mire, pues voy a hacer algunos cuadritos no muy grandes y a unos precios que el que quiera comprarlo pueda comprar, que no diga, me gusta, pero es muy caro. Aquí no creo que diga nadie que es caro, la verdad. O sea, que le he dado también ese, digamos, esa cosa a la gente para que inicie a comprar. Claro, yo sé que, yo comprendo que la economía está muy mala y entonces, pues, hay que trabajar todo el mundo más para ganar menos y los pintores, pues, nos pasa lo mismo. Si queremos comer esto, hay que pintar en vez de un cuadro, tienes que pintar tres y se acabó, no hay otra. Por cierto, hemos estado hablando ahora, a micrófono cerrado, que tienes dos impresionantes obras en el restaurante época de Río Tinto, hablando de las dimensiones y los precios. Esos sí tienen unos precios que, obviamente, están ajustados a la obra que son, pero de unas dimensiones impresionantes. Sí, sí, aquellos son dos cuadros grandes, son un 60 figuras, es lo más grande que he pintado yo hasta ahora, aquellos dos que están allí. ¿Este ha recolorado? Sí, la escombrera, que ya, por cierto, han desaparecido. ¿Desaparecido? Ya no están. Exactamente. Y el otro que desaparecerá, ya va cambiando, porque yo paso por allí muchas veces y me fijo y ya, claro, todo lo que es movimiento de terreno, pues, cambia. Bueno, es una buena oportunidad para el que tenga casa para exponer esos cuadros, que se los lleven, ¿no? Eso sí. Porque ya estamos hablando de un paisaje que ha cambiado totalmente y ese paisaje ya es único. Sí, 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 además de verdad, eso ya no se vuelve a ver. Bueno, muy bien. Bueno, por lo pronto nos conformaremos con lo que tenemos aquí en el Centro Cultural, que está más aseguible al bolsillo. Guillermo, que tengan mucho éxito. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Tanto el presidente del Centro Cultural, Francisco Vázquez, como la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester, han invitado a vecinos y visitantes a no perder la oportunidad de disfrutar de la pintura de Domínguez, así como del amplio programa de actividades de Ocio y Cultura que la localidad minera ofrece a todos durante este intenso mes de agosto. Pues mira, contacta con nosotros, Guillermo, que estaba interesado en poner una exposición, que si había fechas libres, y dio la casualidad que precisamente el mes de agosto, el mes que normalmente quieren casi toda la gente por la repercusión que tiene, toda la gente, los paisanos que nos visitan, estaba libre y mira, aquí está una suerte de tenerlo con nosotros en este mes de agosto. Bueno, todo un privilegio, porque me contaba él que hacía cinco años que no ponía en Nerva y que en su última exposición fue en el mercantil, hace cinco años. Sí, ya te digo, nosotros cuando entramos hicimos una exposición colectiva y él participó con un cuadro, pero es verdad que se prodiga poco en exposiciones, sí, lo que tú estás diciendo, más o menos hace cinco o seis años que no expuso. Y bueno, es una suerte para nosotros y para todos los nervenses de tenerlo aquí en el mes de agosto. Bueno, Fran, el Centro Cultural, una vez más, arrimándonos el hombro al arte y a la cultura de nuestra tierra, y más en este mes de agosto, donde hay decenas de actividades culturales. Sí, yo, mira, repasando, porque voy a ir almacenando normalmente en carpetas las actividades que vamos haciendo cada año, y bueno, el número de exposiciones, yo creo que ronda siempre todos los años, desde los cuatro o cinco años que llevamos aquí, son casi ocho o nueve exposiciones al año. O sea que tenemos la suerte de vivir en Nerva, que tenemos de dónde tirar mucho, pero bueno, cuando viene mucha gente también o buscamos gente de fuera, pero bueno, la suerte la tenemos en Nerva, porque arte y cultura tenemos a tratar. Bueno, están en venda los cuadros, ¿no? Animar no solamente a los socios del centro, sino a todos los visitantes que tengamos este verano, a, bueno, pujar, ¿no? Tienen un buen precio de salida. Exactamente, yo lo he estado hablando con él, porque he visto el listado de precios, y él, bueno, me comenta un poco que la experiencia es un grado y que los cuadros son pequeñitos, que digo, bueno, no importa el tamaño si la esencia que hay es buena, ¿no? Entonces, evidentemente, como él dice, es difícil de vender un cuadro de cierto tamaño, y él ha apostado por cuadros pequeñitos a precios económicos, y yo creo que tendrá que pintar algunos antes de que termine agosto, porque esto los venderá todos. La verdad que la exposición me ha parecido interesante y lo más curioso es la diversidad que he encontrado en sus pinturas. Por un lado, teníamos pinturas con un tema marítimo, con el mar, la playa, que invita en este mes de agosto, y esa diversidad de colores, esa diversidad de fondos, llama la atención. Por otro lado, como no, nuestro entorno más cercano, como es la mina, con esos colores también muy peculiares, distintos a otros artistas que también siempre presentan la mina, no son iguales, porque cada uno tiene su propio estilo, pero todos tienen un fondo y un algo, un gusanillo por ahí que refleja nuestra idiosincrasia. Idiosincrasia, perdón. Y luego, finalmente, también quiero decir los bodegones, que dices mar, mina, bodegones, y luego una pintura que todos los que hemos llegado nos ha llamado la atención porque parece una foto. Entonces, no es una foto, ya nos lo ha explicado él, que es pintura sobre un perro y muestras eso, los momentos, esos momentos tan diversos como son mar, mina, bodegones, un animal y la verdad que es curiosa, interesante, el artista no ha explicado detalladamente el porqué, pero creo que ahora aprovecharé para decirle porqué esa diversidad en la temática y creo que debemos, como he dicho en la presentación, pues de impulsar lo que aquí tenemos, cada artista de nuestro municipio es un granito de arena en este patrimonio cultural que desde el ayuntamiento tanto se defiende, que están poniendo tantas cortas pistas desde los gobiernos centrales y creo que es fundamental que nuestra aportación desde el ayuntamiento sea esencial para que la cultura siempre sea importante en la vida de los nervenses y la vida en general. También he aprovechado para decir que ayer se inauguró la exposición de Pepe el Pintor, como así se le conoce, fue una presentación por parte de la Fundación Caballero impresionante, te das cuenta de la riqueza que tenemos en la provincia de Huelva, te invito también a todo el mundo a que como dicen desde Diputación conoce Huelva porque es digno de ver todo lo que tenemos y a veces no lo valoramos y también ayer aprovechando toda esta descripción que tenemos en este panorama cultural que no solamente es pintura, pues iniciamos Peña de Hierro con empeñados con los conciertos a luz de la mina y que también hago un llamamiento porque creo que debemos valorar e impulsar lo que tenemos y muchas veces no somos conscientes de ello, cuando en otros municipios y en otros lugares hay muchas actuaciones que no son ni la mitad de lo que traemos a nuestro municipio y se llenan y yo creo que debemos de tener un poco de respeto hacia lo que viene, que se sienta la gente acogida, que tenemos de verdad gente con unas habilidades y unas destrezas impresionantes, hoy aquí queda demostrado, también tengo que agradecer a Fran que desde el centro impulsa mucho la cultura, muchísimos, se hace eco de muchas exposiciones de todo tipo y también en ese sentido pues agradecer que haya invitado al ayuntamiento que creo que vamos siempre a la par en el camino cultural y también junto con otros centros como es el Mercantil que también presentará una exposición dentro de unos días pues debemos de sentirnos orgullosos del impulso que hacemos. Oiga, antes de que se vaya, ¿sabía que Guillermo Domínguez fue alumno de la Escuela Municipal de Pintura en sus orígenes y fue discípulo de Pascual y Pascual Padre me lo contaba hace tan solo un instante lo que ha dado y seguirá dando la Escuela Municipal de Pintura? Pues mira, no te voy a mentir, no lo sabía, me estoy enterando por ti que nunca tardes si la dicha es buena y a la vez me siento orgullosa que esa Escuela de Pintura que hoy sigue viva haya creado y haya dado y perfilado porque evidentemente tienes que nacer con cierto instinto, con cierta sensación para llegar a esto entonces pues me alegro mucho que se haya dado sus primeros esbozos ahí y como tú dices tenemos una cantera impresionante en la pintura, también en el museo hay una pequeña exposición de aquellas personas que en la escuela han hecho todo su trabajo durante este año y como tú dices, ¿quién nos dice que esas pinturas que hoy están en el sótano como una pequeñita exposición pues el día de mañana están en otras paredes de grandes museos o incluso las paredes de nuestras propias instalaciones mostrando lo mejor de ello? Bueno, conciera, tendremos muchas oportunidades de elaborar en este mes de agosto pero por lo pronto a disfrutar, ¿no? Nos esperan una cantidad de eventos bueno, impresionantes. El mes de agosto va a ser intenso, hoy continuamos con Peña de Hierro que ya va a ser el cierre de esta edición la verdad una edición muy especial como he dicho antes porque el año pasado pues por el incendio desgraciadamente no se pudo realizar hoy tenemos esta exposición también la semana que viene es la Villa una fecha muy señalada por lo que históricamente significó para Nerva y aparte también las Torres de Nerva un acto muy importante donde se hace un reconocimiento para las personas que han sido elegidas un orgullo el día 14 de la noche blanca de la cultura que como su nombre indica otra vez otro chute de cultura en todos los aspectos porque no solamente se va a tratar tema pictórico sino también temática trans también el tema de cortes de jamón que eso también es cultura el tema de diferentes bebidas y cócteles que también forman parte de la gastronomía y eso es también cultura aunque muchos piensen que no también conciertos en ciertos bares que se han brindado ellos a ponerlos de una manera personal pues la música entonces también se va a exponer en la calle Triana esos cuadros que he hecho mención antes de la escuela de pintura y de cooperación internacional que recuerdo que somos un centro referente en esta cooperación con Fancy y a través de diputación y del 14 ya pasamos a nuestra semana grande exacto que son intensas no parar desde por la mañana hasta la madrugada quien quiera no dormir va a no dormir y bueno pues invito también a que todos los nervenses vayan a la calle aprovechen este mes tan intenso pero tan bonito a la vez vuelve mucha gente de fuera en este mes también les doy la bienvenida personalmente porque nota que el pueblo coge y toma vida y alegría y bueno y a los que no están pues por otros motivos pues que no se preocupen ya vendrán años mejores estarán aquí disfrutarán de todo lo que este pueblo ofrece de nada la primera exposición en la que participó Domínguez data de 1982 con motivo del centenario de nacimiento de Vázquez Díaz también ha participado en otras exposiciones colectivas como los certámenes de pintura José María Labrador a finales de la década de los años 80 o la de pintores de Nerva que se expuso en la sala de alpedero del Real Cazas de Sevilla organizada por la asociación Nerva en Sevilla en 1995 en numerosas ocasiones ha expuesto también su obra de forma individual en el círculo comercial de Nerva ahora lo hace en el centro cultural tras años de ausencia